He terminado cansada como todos luego de pandillar en el albazo. Pero aquí en Rioja no hay poder humano que nos detenga. La costumbre dice que hay que desayunar café de olla y tamal. Entonces a los cinco barrios habrá que visitar. Hemos comenzado en Castalcayunca. Faltan cuatro barrios para el desayuno que sigue. Repetición, hay repetición. Están presentes en eso, mani. Los tamales, los tamales. Aquí le han probado chudo, ahora está cocinadito. Su chungo le hemos preparado. No, pero ahí era tan rico eso también. Rico es del maní, ¿eh? Vamos, Roxana, nosotros vamos a continuar. Ya que sigan disfrutando y ya nos encontraremos más tarde. Próximo año también que esperamos todos los meses de verano. Gracias. Uy, pero ya terminaron. Sí, todos hemos terminado. La gente es que viene de rapidito. Toma su café, su mamá, es que todo el mundo va a trabajar. Claro. Bueno, y después vienen con hambre. Son días de trabajo ahora, viernes. Así que ahora se van, se tiran una bañadita para que no vayan hasta Guairas y se van a trabajar. Pero quedará algún tamalito para nosotros. Por supuesto. Que venga el tamalito. Por supuesto, el tamalito con su café. El tamalito con su café para que pruebe los tamalitos de este barrio. Y Rioja se juntó en 1782 con la población nativa del barrio. Del barrio de Amaringo, que en ese tiempo se llamaba Ukiwa. Y después de algunos años, después de los primeros años del siglo XIX, cambió el nombre como Amaringo. En honor a uno de los nativos más representativos de esta comunidad, que se apellidaba Amaringo. ¡Que viva el barrio de Quirapata! ¡Seguimos, seguimos, seguimos bailando! Porque somos los Ukiwa, de Rioja. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Quiero quedarme en la plaza. Aquel monumento en blanco representa a un danzante. Un bailarín de la danza de los gallinazos Oshukas. Es igual al dibujo que elaboró el obispo de Trujillo, Paltazar Martínez de Compañó y Bujanda, luego de visitar la zona en 1782. Unos dos siglos antes, estuvo por aquí también don Toribio de Mogrovejo, el segundo arzobispo de Lima. Bueno, además, una cosa interesante también me ha hecho acordar por Santo Toribio, que Rioja tiene el nombre de Santo Toribio. Claro, es que Santo Toribio se dice que llegó acá hasta el Alto Mayo por el año 1580, más o menos, y fue el primer evangelizador de estas tierras. Por lo tanto, cuando se juntó Rioja en el año 1782, por orden del obispo de Trujillo, Paltazar Jaime Martínez de Compañó, le puso el nombre de Santo Toribio de la Nueva Rioja. En tiempos, la colonia era conocida solamente como Santo Toribio. Recién en la época republicana se le conoce como Rioja. Entonces, el patronato es el ente que rige de alguna manera lo que es el carnaval acá en Rioja. Así es, lo que viene siendo la parte logística de lo que es el carnaval en Rioja prácticamente. Ajá, entonces se basan en las costumbres de toda la vida y ustedes un poco organizan. Así es, con algunas innovaciones que hacemos cada año en todo lo que viene sucediendo en el carnaval y lo que se viene innovando en cuanto a mejores presentaciones, tanto de grupos como de las mismas comparsas. Claro, y esta noche, bueno, sí, la lluvia lo permite. La lluvia no lo permite, así es. ¿Qué cosa se va a realizar aquí? Aquí se realiza el concurso de comparsas donde todos los barrios compiten con unas danzas extraordinarias de acá de la zona. Pero como tú bien lo dices, sí, es que la lluvia no lo permite. Realmente acá en la zona es el riesgo que se tiene en todos los eventos, ¿no? La selva puede estar en la mañana un sol tremendo y en la noche una lluvia intensa, como ahorita. Entonces es la presentación, primera presentación con los trajes de este año de cada barrio. Sí, es aquí donde se estrena toda esta nueva etapa de lo que son las comparsas. Entonces tratamos de unirlos a los barrios y ahora lo que tenemos, el resultado que tenemos es este, ¿no? Que ya todos participan de la mejor manera ya, sin ningún problema ya. Entonces ahora es por eso que nuestro carnaval ha crecido tanto también. A pesar de la pista mojada, estaban allí bailando y en competencia. Porque de acuerdo al cronograma de actividades del carnaval riojano, pues hay que respetar los momentos y los días a pesar de la lluvia. Los primeros que aparecieron en escena fueron los integrantes del barrio Shawintopata. Ellos tenían sus trajes inspirados en la cultura egipcia. Todas las comparsas bailan los mismos ritmos para ver pues cómo lo hacen y para poder participar en este concurso y elegir mejor. La segunda comparsa en aparecer fue del barrio de Ginapata. Ellos estaban inspirados en los chuyachakis del Renatal. Estos chuyachakis pues son personajes míticos de las leyendas de la selva y también por allí está esta protección al ambiente. La tercera comparsa fue del barrio de Ginapata. Del barrio Consuelo. Ellos con los trajes azules y plateados, de alguna manera querían hablar del agua como un recurso que hay que conservar para que la vida continúe. Y el número cuatro fue el barrio de Amaringo. Ellos traían mucho color, bastante color y su comparsa, su grupo o su temática se llamaba los chapingos de Amaringo. Yo sé que los chapingos son los diablos, ¿no es cierto? Bueno, son los diablos de Amaringo. ¿Cuál es la tradición? La tradición. Como sabemos que el carnaval de Rioja, los personajes principales del carnaval son nuestros diablos. Y esta vez nosotros en el barrio de Amaringo hemos querido hacer la fusión de los diablos pero de una forma más fantasiosa. Es por eso que el vestuario que vemos es con bastantes bobos, bastante alegoría. Y sobre todo que esas cintitas que tienen aquí en las espaldas tienen un significado muy especial. Ya que sabemos que los diablos tenemos una creencia que viven en el bosque, en el monte. Y eso sirve como lianas. Lianas son las sogas que se cuelgan de los árboles y de las palmeras, ¿no? Y finalmente salió el barrio de Cascayunga. También con mucho color, naranja para ser específicos. Ellos, la temática que usaron este año fue la del calentamiento global. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya empezó el carnaval, hemos visto muchas máscaras, ¿no? Y son, los diablos son protagonistas del carnaval. Sí, son la esencia prácticamente, sin diablos, sin diabluras, no hay, no hay salgarabía que es contagiosa en carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto quién los hace, Alberto? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.